Bienvenido a una lección sobre series geométricas infinitas. El objetivo de los videos determina si esa serie geométrica incidente converge o diverge. Primero repasemos qué es una serie geométrica si la fórmula para generar los términos en la serie, y el primero a veces nuestra r la potencia n tenemos una serie geométrica así que, por ejemplo, aquí cuando n es igual a cero tenemos un tiempo r al cero, lo que nos daría a cuando n es igual a uno tendríamos veces r el primero, y luego a veces r el segundo, y así sucesivamente para generar cada término en un. Series geométricas multiplicamos cada término consecutivo por otro factor r para pasar del primer término el segundo término multiplicamos por r para pasar del segundo término el tercer término multiplicamos por r y este será el patrón para cualquier serie geométrica, la razón común r se puede encontrar a partir de los términos que estamos tomando cualquier término de la serie y dividiéndolo por el término anterior. Así, por ejemplo, si tomamos este tercer término un r cuadrado, y dividido por el término antes del día, es el primero, esto se simplifica, esto sería cierto para cualquiera de los dos términos consecutivos que también dijimos en un video anterior que la suma parcial de cualquier serie geométrica es igual a la cantidad 1 menos r a la n dividido por 1 menos r. Sin embargo, en este video queremos considerar la suma de una serie geométrica infinita en la que converge una serie geométrica infinita si el valor absoluto de r es menor que 1. Y converge a un primer término dividido entre 1 menos r, y si el valor absoluto de r es mayor o igual a 1. La serie diverge. Así que si echamos un vistazo a los primeros términos de la serie 4 veces la mitad al 0 sería 4 más 4 veces 1 2 al primero. Eso sería 2 más 4 veces 1 2 cuadrado que sería 1 4. Eso sería 1 y así sucesivamente, pero mirando esto, son razones comunes r es igual a la mitad, y el primer término es igual a 4 dado que el valor absoluto de r es menor que 0, esto. La serie geométrica infinita tiene una suma y, por lo tanto, converge y es igual al primer término 4 dividido por 1, 1 2 bien 4 dividido por 1 2 sería. 8. Echemos un vistazo a esto gráficamente para comprender mejor por qué el valor absoluto de r debe ser menor que un que estamos viendo ahora es esa gráfica de los términos. De las series geométricas que acabamos de considerar el primer término era 4, la razón común era 1 2, entonces 4 veces 1 2 será igual a 2 2 veces 1 2 es igual a 1 y así sucesivamente. Recuerde determinar si la serie converge, debemos considerar las sumas parciales, así que grafiquemos las sumas parciales en azul, así que nuevamente en rojo vemos los términos, y en azul vemos las sumas parciales. Veamos qué sucede a medida que aumentamos el número de términos que vemos muy rápidamente en los que las sumas parciales convergen. 8 como vemos aquí en el eje, y sigamos adelante y disminuyamos el número de términos, y lo que quiero que vean es lo que sucede con las sumas parciales. Como un enfoque es 1 y luego se vuelve más grande que una forma correcta, vemos que está tomando más tiempo. Para que las sumas parciales converjan a medida que nos acercamos a 1 justo cuando golpeamos 1, y luego se vuelve mayor de lo que se puede ver. que las sumas parciales ya no convergen su aumento sin límite y, por lo tanto, divergen, así que aquí hay una buena imagen del porqué el valor absoluto de R. Debe haber menos un aviso si cambiamos el término inicial a unir a 340.75. A medida que aumentamos en términos numéricos, es bastante fácil ver que esta serie convergerá a 4. Sigamos adelante y echemos un vistazo a esto de una manera más formal. Miembro, esta fue la fórmula para la suma parcial de una serie geométrica. Si tomamos el límite, esta suma parcial a medida que n se aproxima al infinito debería darnos la suma infinita. Hay 1 menos r no se ven afectados por m, por lo que podemos factorizarlos si quedamos con el límite a medida que n se aproxima al infinito de 1 menos r a la potencia n si el valor absoluto de R es menor que 1. Entonces r a la potencia y se acercará a 0 a medida que se aproxima al infinito nuevamente si el valor absoluto de R es menor que 1 si elevamos eso a potencias cada vez más altas, se acercará a 0. Entonces, siempre que el valor absoluto de R sea menor que 1, este será el límite un menos 0, que es igual a 1 y, por lo tanto, se dividirá por 1 menos r por 1, lo que nos da la fórmula para encontrar la suma de una serie geométrica infinita. Veamos un par de ejemplos más, a veces puede no ser posible reconocer. La serie es geométrica de inmediato, así que si alguna vez no estamos seguros de poder generar los términos, entonces cuando n es igual a 0, tenemos 3 divididos por 10 al primero. Además, cuando n es 1, tenemos 3 divididos por 10 al segundo más cuando n es 2, tenemos 3 divididos por 10 en el tercer punto, tenemos que reconocer que hay un patrón aquí que se multiplicaba. El denominador por 10 cada vez multiplica el denominador por 10 cada vez es lo mismo que multiplicar por 1 10 por lo que en este caso R es igual a 1 10. 3 décimas veces 1 10 serían 3 centésimas, 3 centésimas veces 1 décima serían 3 milésimas, y así sucesivamente ya que el valor absoluto de R es menor que 1 esto convergerá y convergerá al primer término dividido por 1 menos r, así que tenemos 3 décimas divididas por 1 menos 1 10. Eso va a ser 3 décimas divididas por 1 décimas, esto es lo mismo que tomar 3 décimas y multiplicar por el recíproco, entonces 10 novenas. El simplifica muy bien por lo que esta suma infinita es igual a 1 tercio, por lo tanto, esta serie infinita converge. Si realmente observa este problema en el video introductorio, es probable que podamos reconocer esto como una serie geométrica. Y también identificamos el valor de R aviso cuando R aumenta, seguimos multiplicando por otro factor 3 mitades para que R sea igual a 3 mitades. En realidad podemos detenernos aquí porque si el valor absoluto de R no es menor que 1, sabemos que esto divergerá, por lo que la serie diverge. Una vez más, se necesita algo de práctica para reconocer las series geométricas, por lo que no estaban seguros de que esto tendría que comenzar a generar los términos y luego reconocer el patrón. Veamos una más. Aquí no se nos da la fórmula que se usa para generar estos términos, tenemos que reconocerlo nosotros mismos para notar que todas estas son fracciones, por lo que podría ser útil poner este primer término como una fracción. Observe que los nuevos mentores son todos 8 y los denominadores son potenciadores 3, serían 3 al 0, 3 a los primeros 3 al segundo, y así sucesivamente o estamos multiplicando el denominador por 3 cada vez. Esto sería lo mismo que multiplicar por 1 tercio por lo que R es igual a 1 tercio. Reconocemos esto como geométrico pero no pudimos identificar el patrón para nuestro. Recuerde que podemos tomar cualquier término de la serie y dividirlo por el término anterior, por lo que si utilizamos 8 9 podríamos dividir esto entre 8 tercios para determinar R. Debería ser igual a 8 novenos veces el recíproco que 3 8 8 simplifica 3 fuera simplifica muy bien. Y, por supuesto, tenemos R igual a 1 tercio de nuevo ya que el valor absoluto de R es menor que 1, esto tendrá una suma infinita para ser igual al primer término que es, 8 dividido por 1 menos R 1 menos 1 3 tenemos 8 dividido por 2 tercios, que es lo mismo que 8 veces un recíproco. Así que esta suma infinita será 12, por lo tanto, esta serie geométrica converge bien, esto es sólo las primeras pruebas que echarán un vistazo a. Para determinar si una serie infinita converge o diverge, espero que esto te haya sido útil. Gracias por ver el video.